Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Pues, Oliver, ¿qué equipo en el baúl estáis mañana? ¿Algo muy bien? Sí. Bueno, seguro que va un partido difícil. En un momento difícil, están jugando cada partido para ganar, para jugar en la próxima temporada en Liga Indesa. Pero al otro lado, para nosotros también, un partido muy importante. Con cada partido estamos un paso más cerca en nuestro objetivo, que sabemos todos que está en playoff. Después de los tres últimos partidos fuera de Andorra, cuando teníamos que se movamos arriba, más o menos cuatro o cinco puntos o más en el descanso, y luego perdemos. Yo espero que en domingo vamos a reaccionar mejor y vamos a hacer todo para ganar esta partida. Esto es precisamente lo que tenéis que mejorar, la vuelta del descanso, ¿no? Sí, sí, exacto. En todos los partidos teníamos un momento malo, un momento sin concentración, con muchas pérdidas seguidas. Hemos trabajado en las últimas dos semanas para mejorarlo en eso y espero que en domingo salga mejor. ¿Quién dirías que nos está más de la victoria a lo menos de vosotros o en Ligao? No, pero claro, ellos se hacen lo mismo como nosotros, como he dicho antes. Para nosotros el partido es muy importante para jugar en el playoff, pero también ellos están jugando para su beneficio, para su vida. Porque ellos, creo que ellos pueden perder más que nosotros si no lo hay. Ya estamos en la recta final de la temporada. ¿Cómo te encuentras tú personalmente a estas alturas? Vale. Sí, en enero estamos en un momento difícil después de... Después de EuroCup y después del partido que perdemos contra estudiantes en Madrid, cuando sabemos que no nos van a jugar en la Copa de la Red. Dicho que necesitamos mejorarlo en todos aspectos, porque tenemos el último objetivo que es playoff. Y creo que después de este partido subimos nuestro nivel de juego. Y ahora en este momento estamos en una posición muy buena. Tenemos seis más partidos y espero que al final, después del último partido, nos vamos a jugar en el playoff, que es nuestro objetivo. Sí, claro. Yo digo tú personalmente... Yo personalmente, vale, personalmente como capitán estoy lo mismo como equipo. Yo personalmente creo que en general en toda la temporada podríamos jugar mejor en Europa, pero vale, es una nueva experiencia para todos y para el club. Y para mí personal también una experiencia. Soy primera vez capitán de un equipo. Pero como dicho antes, nuestro objetivo ahora de todos está de playoff y vamos a hacer todo para aguantar. ¿Estás super? Atenemos la primera vez que ya que llevo en la televisión, ¿tí importa a lo? Vale. O sea, ¿cómo ves el partido? ¿Cómo ves el partido de Bilbao? Un poco la pregunta de Albert, ¿quién se juega más y todo esto? Un partido muy importante para ellos y también para nosotros. Ellos están jugando para su vida. Parece un partido muy importante para seguir jugando la próxima temporada en la Liga Endesa. El último partido en su casa ha ganado contra el Gran Canaria. Después, creo que en el último cuarto, ganan con ese puto de diferencia. Y sabemos que nosotros en los últimos tres partidos fuera de casa no jugábamos bien en la segunda parte de partidos. Para nosotros es un partido muy importante para hacer un paso más cerca de nuestro objetivo que es playoff. Y espero que nos vamos a mejorarlo en los últimos 20 minutos que hemos hecho en los últimos tres partidos fuera de casa. Cuando estábamos en descanso arriba y luego hemos jugado un poco sin concentración, con pérdidas seguidas. Y espero en los últimos, espero que vamos a mejorarlo en este momento. Gracias.